Hola chicos y chicas, mi nombre es Kerr para los que no me conozcan y bienvenidos otra vez a mi canal pero antes de empezar los quiero invitar a que te suscribas aquí abajito, pícale en ese botón rojo que dice subscribe o suscribir y créeme, no te vas a arrepentir, te van a encantar mis videos, como también me vas a querer mucho, como yo también los voy a querer muchísimo y ahora sí, vamos a empezar en el título hoy les traigo el unboxing de Ipsy, pero antes de comenzar, otra vez antes de comenzar les estoy preguntando sobre que paso con Alur del mes pasado de febrero pues como saben los que me siguen en Instagram o en Snapchat o en Facebook o aquí también si no lo has hecho ya sabes suscríbete, me cambié de casa, me mudé este, el gordito hizo en UPS el forwarding, pero lamentablemente mi caja se perdió, o sea, la caja se perdió fuimos, fui con el número de guía y todo y me dijeron que supuestamente la siguen forwardiando, o sea, que ellos según la tienen pero cuando yo checo la guía me dice que ya lo entregaron en mi domicilio anterior pero pues ellos dicen que la persona que hizo ese, que me fue a entregar ese paquete supuestamente lo regresó, entonces está todo súper raro, entonces como le digo al gordo, ¿sabes qué? ya la doy por perdida sí me duele porque es una de mis cajas favoritas, siempre traen sobre todo cosas para la piel me han dicho amigas que han conseguido ya la cajita, o sea, que se han suscrito porque ven mis videos y eso me súper emociona, que ustedes me digan, ¿sabes qué qué? me encanta la cajita y por eso también me voy a suscribir pero pues lamentablemente no va a haber alur de el mes de febrero, lo siento, lo lamento, no puedo conseguir otra este, así que pues no hay de otra, este, pero obviamente hoy les traigo por fin, por fin el unboxing de Itzy, ya vamos a empezar con los unboxing este mes de marzo vamos a cerrar febrero y bueno, así es como lo estamos viendo este, les quiero presumir la cinta que el gordito me mandó a hacer y es esta de acá vean, está súper padre el mañana, el viernes, mañana van a estar viendo este unboxing sobre en dónde el gordito me mandó a hacer esto, por qué lo hizo y shalala este, pero ahorita nada más les voy a hacer lo que es el unboxing de alur, de alur, ay ya ven, estoy cuatrapeada bueno, el unboxing de Itzy, así que vamos a empezar y aquí la tengo, ya no hay nada más en la bolsa, no sé ni siquiera como hay, ya no hay nada más y así es como se ve la bolsita, la bolsita está bonita, sí me gusta, estuve viendo en algunos spoilers que esto hay que pintarlo a ver si es cierto, si es así que ya saben, fuera de cámara se los voy a dejar este, está súper cute, me gustó, fíjense, de hecho le decía al gordo que parece una lapicera ese es el nombre, una lapicera trae esto de listones, esto es un listón que nada más se lo pusieron aquí al cierre y bueno vamos a abrirla ok, bueno viene sobre Create Itzy March 2018 o sea que nosotros tenemos que crear el diseño de nuestra Itzy del color que queramos pues chicas, les voy a mostrar como voy a pintar mi Itzy bag, obviamente esto lo voy a grabar con mi celular me están viendo así porque no sé por qué lo estoy agarrando así, pero ahorita les voy a voltear la cámara para que ustedes vean cómo es que voy a más o menos a decorar mi bolsita ok bueno aquí están mis colores este, aquí está la bolsita y yo creo que vamos a empezar a pintar esto por cierto en el video no les dije pero viene Itzy Itzy by Peewit Peewiti algo así algo así vean pero bueno vamos a pintarla ya saqué los colores de la bolsita y dice hashtag Itzy create así que vamos a crear bueno vamos a pintar ya saqué el color yo creo que vamos a ir pintando acá honestamente no soy muy pro pintando pero vamos a tratar de hacerlo algo cool y así es como quedó ahora me gustó este cabello así que lo vamos a pintar de azul voy a ir pintando de azul como que lo que me gusta disculpen ese sonido creo que están limpiando acá abajo y aquí vamos así es ya el jueves van a tener el video de Itzy bueno lo primero que veo me mandaron estos colores o plumones que son azul y verde entonces con estos me imagino que son con los que voy a decorarla Itzy y bueno pues vamos a empezar ok bueno el primer producto que veo es de la marca Tarts es este de aquí pero se los juro chicas que es una cosita de nada me da risa esto y es un sex glitter glitter que es esto es un eyeliner perdón es un eyeliner de la marca Tarts veamos ok 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 si es un eyeliner a ver veamos que tal pigmenta no pigmenta super padre no se si lo puedan ver como que pigmenta muy normal como que no que le esta pasando a mi luz o soy yo o me veo rancia bueno no se chicas otro producto que veo es de la marca Dirty Little Secrets Cosmetics y es un eyeshadow si es un no no miento no no es un baked eyeliner o sea que es un iluminador vamos a abrirlo a ver que tal esta bueno en principal el empaque o la presentación de Dirty Little Secrets esta padre esta bonita pero como que baked eyeliner de ahí fíjense que este empaque se ve muy muy cuchitril o sea muy 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 extremadamente plástico no se y vamos a ver que tal esta la pigmentación de este baked eyeliner es un como que rosita vean si es es como que un rosita de hecho hasta me puede servir como sombra chicas es que me encantan estos colores y vean no se si logran ver este eyeliner bueno es esto espérenme la cámara ahí vean este es un color como que es un rose gold yo así lo siento otro producto que veo es de la marca rodear es un precision eye brown pencil esta cosa no saben que pequeña esta esto honestamente chicas ya saben que no lo voy a abrir lo voy a regalar yo no lo ocupo mis cejas son super negras entonces si yo me las pinto o algo me hago parece que traigo que me que me pinté con plumón entonces tengo que dejármela literalmente así y pues y pues ya veré a quien se lo regalo o me dan ganas de dejarlo para un giveaway no se ya veré ya veré o ustedes díganme en comentarios que hago ok otra cosita que veo es de la marca britsy 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 jasmine water full foaming cleanser esto saben a que me recuerda mucho al glam glow que es igual es un foaming cleanser que hagan de cuenta que sale como una cremita y ya luego al momento que hace el contacto con tu piel y con el agua literalmente se forma como si fuera un jaboncito y te hace mucha espuma esta es de Corea o sea que esto me va a encantar porque justamente le decía al bordo ayer en la noche que hay una sleeping mask que pronto les voy a hacer reseña de ese sleeping mask chicos me llegó en Alur y me encanta o sea simplemente el producto que me enviaron cuesta 40 dólares y el all size cuesta 48 entonces creo que cuesta 48 si ya no me acuerdo bien por aquí se los dejo o si no ignoren eso que dije y mejor se los voy a dejar en el review porque ese sleeping mask me encanta es uno de los motivos de que mi cara haya mejorado al 100% y bueno lo voy a estar checando ya saben que esto lo van a ver en Instagram en Story o en Snapchat así que corran a seguirme ya por último vean ya por último me llegó una ah oigan bueno ahorita les digo me llegó una sombra eyeshadow de la marca Dogue no sé si así es la pronunciación disculpen si no es así es un Frematic eyeshadow del color 80 Ariana de esta marca a mi me gusta mucho ya los he probado de hecho en Alur cuando tu te suscribes te regalan un gift este y no les hice un unboxing de seguir pero me regalaron un paquete de sombras de esta marca y es buenísima chicas buenísima vean simplemente la pigmentación que tiene en mi dedito ahora o sea y bien difuminado se ve precioso vean si notan es este de acá y está precioso o sea me encanta está muy bonito yo creo que este message si va a recibir honestamente pero a la vez no mucho porque de todo lo que me enviaron lo único que voy a estar usando va a ser el cleanser ok el delineador porque ya saben que estoy tratando de delinearme y el highliner que lo pudo usar hasta de sombra de ahí estos dos este más o menos este de plano no porque saben que yo ya no lo ocupo así que yo creo que le voy a dar tres estrellas nada más a este mes de Ipsi si creen que debería ser más estrellas ya saben que me lo dejan aquí abajito en comentarios que tal les parece y bueno chicos espero les haya gustado mucho este video ya saben regalenme una manita arriba comparten el video para que lo vean y no se les olvide dejarme abajito en comentarios cual fue su producto favorito recuerden que yo los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video como que la cámara a veces no me centra bueno ahora si nos estamos viendo en el siguiente video bye